Música Bienvenidos a esta clase virtual de matemática dirigida a los niños y niñas del segundo grado de educación básica. El contenido a estudiar el día de hoy corresponde a la unidad 12, titulada Tiempo. Lección 3, titulada Leamos el reloj. En el contenido que estudiaremos hoy, aprenderás el mecanismo y el papel del reloj de agujas. Lectura y representación de la hora en punto. El objetivo de la clase es leer correctamente la hora en punto. Los materiales a utilizar son el libro del estudiante y el modelo del reloj en cartulina. El contenido en estudio está en las siguientes páginas. Página 154 de la guía del docente, página 116 del libro del estudiante. Modelo del reloj en cartulina. En el libro del estudiante, busca la página 159. En ella, encontrarás la imagen de un círculo con números dentro. También dos agujas. Una larga y otra corta. Con tu tijera, recorta el círculo y las dos agujas. Con un atache, une los extremos de las agujas y el centro del círculo. Ya tenemos el modelo de nuestro reloj. Ejercicio 1. Las indicaciones son. ¿Qué actividad está realizando Alejandra en cada imagen? Observa las imágenes. Alejandra realiza una actividad diferente en cada una de ellas. Observa la imagen 1. ¿Qué está haciendo Alejandra? Muy bien. Despertar. Observa la imagen 2. ¿Qué está haciendo Alejandra? Muy bien. Jugar. Observa la imagen 3. ¿Qué está haciendo Alejandra? Muy bien. ¿Qué está haciendo Alejandra? Almorzar. Observa la imagen 4. ¿Qué está haciendo Alejandra? Muy bien. Estar en clases. Medicina 4. Ejercicio 2. Las indicaciones son. ¿En qué orden se realiza cada actividad? Las actividades son despertar, jugar, almorzar y estar en clase. ¿Cuál de esas actividades se realiza primero? Muy bien. Despertar. Las actividades que nos quedan por ordenar son jugar, almorzar y estar en clase. ¿Cuál de esas actividades se realiza en segundo lugar? Muy bien. Estar en clase. Las actividades que nos quedan por ordenar son jugar y almorzar. ¿Cuál de esas actividades se realiza en tercer lugar? Muy bien. Almorzar. ¿Qué actividad se realiza en cuarto lugar? Muy bien. Jugar. Ejercicio 3. Las indicaciones son. Lea la hora que indica el reloj de la actividad 1. Observa el reloj de la imagen. Tiene dos agujas. Una corta y otra larga. ¿Qué número señala la aguja corta? Muy bien. El 6. ¿Qué número señala la aguja larga? Muy bien. El 12. Cuando la aguja larga señala el 12, decimos en punto. El reloj nos indica que son las 6 en punto. Ejercicio 4. Las indicaciones son. Lea la hora que indica el reloj de la actividad 4. Observa el reloj de la imagen. Tiene dos agujas. Una corta y otra larga. ¿Qué número señala la aguja corta? Muy bien. El 7. ¿Qué número señala la aguja larga? ¿Qué número señala la aguja corta? Muy bien. El 12. Cuando la aguja larga señala el 12, decimos en punto. El reloj nos indica que son las 7 en punto. Ejercicio 5. Las indicaciones son. Lea la hora que indica el reloj de la actividad 3. Observa el reloj de la imagen. ¿Qué número señala el reloj de la aguja corta? Tiene dos agujas. Una corta y una larga. ¿Qué número señala la aguja corta? Muy bien. El 12. ¿Qué número señala la aguja larga? Muy bien. También el 12. Cuando la aguja larga señala el 12, decimos en punto. El reloj nos indica que son las 12 en punto. Ejercicio 6. Las indicaciones son. Lea la hora que indica el reloj de la actividad 2. Observa el reloj de la imagen. Tiene dos agujas. Una corta y otra larga. ¿Qué número señala la aguja corta? Muy bien. El 4. ¿Qué número señala la aguja larga? Muy bien. El 12. Cuando la aguja larga señala el 12, decimos en punto. El reloj nos indica que son las 4 en punto. Hemos llegado al primer punto importante de la clase de hoy. Leámoslo. Cuando se representa la hora en punto en el reloj, la aguja larga señala el número 12. Y la aguja corta señala el número que representa la hora. Ejercicio 7. Las indicaciones son. Escriba con los números la hora que indica el reloj de la actividad 1. Observe el reloj de la imagen. ¿Qué hora es? Muy bien. Son las 6 en punto. Para escribir con números la hora, haremos lo siguiente. Primero, escribimos 6. Después, escribimos 2 puntos. Y para terminar, escribimos 0, 0. Igual que en los relojes digitales. Esta es la forma oficial de escribir la hora con los números. Hemos llegado al segundo punto importante de la clase de hoy. Leámoslo. Para separar la hora de los minutos, se usa 2 puntos. El tercer punto importante es el siguiente. Leámoslo. El reloj sirve para saber la hora exacta. Tiene dos agujas. La aguja corta indica las horas. La aguja larga indica los minutos. Resolvamos los ejercicios del rombo 1. Las indicaciones son. Lea y escriba con los números la hora que indica el reloj de las actividades 2, 3 y 4. Observa el reloj de la actividad 2. ¿Qué hora es? Muy bien. Son las 4 en punto. Para escribir con números la hora, haremos lo siguiente. Primero, escribimos 4. Después, escribimos 2 puntos. Y para terminar, 0, 0. Observa el reloj de la actividad 3. ¿Qué hora es? Muy bien. Son las 12 en punto. Para escribir con números la hora, haremos lo siguiente. Primero, escribimos 12. Después, escribimos 2 puntos. Y para terminar, 0, 0. Observa el reloj de la actividad 4. ¿Qué hora es? Muy bien. Son las 7 en punto. Para escribir con números la hora, haremos lo siguiente. Primero, escribimos 7. Después, escribimos 2 puntos. Y para terminar, 0, 0. Resolvamos los ejercicios del rombo 2. Las indicaciones son. Escriba en el espacio la hora que marca cada reloj. Observa el primer reloj. ¿Qué hora es? Muy bien. Son las 5 en punto. Ahora, escribamos la hora con números. Primero, escribimos 5. Después, escribimos 2 puntos. Y para terminar, 0, 0. Observa el segundo reloj. ¿Qué hora es? Muy bien. Son las 11 en punto. Ahora, escribamos la hora con números. Primero, escribimos 11. Después, escribimos 2 puntos. Y para terminar, 0, 0. A poner en práctica lo aprendido con una tarea en casa. Las indicaciones son. Escribimos en el espacio la hora que marca cada reloj. Observa el primer reloj. ¿Qué hora es? Ahora, escribe la hora con números. Observa el segundo reloj. ¿Qué hora es? Ahora, escribe la hora con números. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.